Porque ser rockero tiene una connotación, Agua, de que tú en ciertos momentos del día quieres No es que hay una diferencia entre ser rockero y ser montrico Es verdad La diferencia entre ser rockero y ser montrico Por ejemplo, rockero poseyó Puede ser Camila, puede ser tú Montrico es Camilo Sí, es verdad Y montrico es un tipo que le gusta el rock y que no viene de una esfera social a donde se escuche rock Exactamente Está bien, pero que tú no eres montrico Pero tú no eres montrico Entonces, vamos con los montricos En caso de ser montrico, te disfraza muy bien Los montricos tienen un... Una vestimenta específica Un estilo de vida específico Bebidas específicas Y olor específico Y tienen tres polochés Lo mismo, tres malditos polochés Dos son... Uno de Slayer El de Slayer Uno de Iron Maiden Y el otro de Megatec Sí, yo no lo sé Porque Metallica es muy mainstream Yo quisiera saber... Sí, Metallica ellos lo tienen como el reggaetón del metal Ya Yo creo que... No, espérate A Metallica lo tienen como el reggaetón del metal A Slipknot lo tienen como el dembow del metal Como el dembow del metal Don Chelto Yo vi una entrevista de Corey Taylor Con Tom Segura ayer Mierda Lo que tú... Sí, porque Slipknot cumplió 30 años, ¿no fue? 25 25 Tuve un pana que se fajó Cogió un vuelo de 18 horas ¿Para ver Slipknot? En Iowa Diablo, allá 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 donde los chivos Donde los chivos Porque Corey Taylor estaba hablando de eso De que Tanta banda sale en Metallica Y sale en Ocuro Porque Iowa era un sitio Di que es súper oscuro Sí, pero sin embargo ellos Ellos tuvieron que aclarar Que en el segundo álbum de ellos Que ellos pusieron un chivo Ellos lo pusieron simplemente Para explicar de dónde ellos vienen No porque sea satánico No porque sea satánico Es porque, señores En Iowa lo que hay es chivo Igual que en Nebraska lo que hay es maíz Y compañía de seguro ahora Cuando me voy así Que señor Yo sé que yo estoy entrando ya A Ohio sin ver el mapa Porque yo veo Los maíz Los maízales Literal Hablando de esto y menos de Dios ¿Dú estás grabando, Eduardo? Sí, señor Diablo Yo no quería que me cogieran así No, no, él es así That's what she is Él es así Luego te pensé Señores, bienvenidos A Quebrando la Inercia Después ustedes tienen como Cinco minutos Escuchando esta vaina Después de tener como Cinco minutos Nosotros ¿Qué? Lo Montrico Lo Montrico Y la escena local del rock De la cual somos muy amigos Pero No, no, no La escena local del rock Mira, si no nos buscamos problemas Cuando Cuando vino Vaina Camilo O cuando vino Coño Lechuga Que tiró a todo el mundo al médico Es verdad Especial Especial muy duro Sí Ah, pues ya lo ha visto No, no Te voy a explicar ahora Bienvenidos a Quebrando la Inercia Este es el podcast este de Jagua Díganle Como les dé su gana Yo Yo no voy a pelear con ustedes Ustedes son el público Y ustedes le dicen como ustedes quieran Si Si mañana Ustedes le quieren poner este podcast Con Con Quemado Podcast Ustedes le dicen así Diablo No le note No haga eso Loco Cuando va a salir un grupito de desafinados A cambiarle el nombre Loco Una cosa es que le quieran cambiar el nombre Otra cosa es que Lo peguen Sí Entonces lo peguen Yo veo a la diseñadora Ya no No voy poniendo Con Con de Jagua La diseñadora Yo lo sé Créanme que yo lo sé Esa línea gráfica es dura Dura Choice No la conozco pero dura Un saludo Muy dura Un saludo a nuestra querida Choice Chicken Nuestra querida Dominicana China-Colombiana Wow Sí Una mezcla rarísima Uno no sabe identificar realmente Cual es su etnia Y no lo sé La quiero mucho O sea De esta gente que tú ves Y tú entras en una disonancia cognitiva Que tú no sabes No Cuando yo estoy en por ejemplo Nueva York La gente busca identificar Cuál es mi raza Y yo Loco Sí, tú estás complicado de identificar Es como que Are you black? Sí Y a mí Ah no, tú Tú das Cibao Cibao Tú das Cibao Tú das Cibao Sin embargo Tú tienes origen en San Carlos Pero tú Tú te ves como los San Carleño originales Exacto Como es mi familia Ah, tu familia es San Carleño original De los originales Desde antes de que existiera la México Nosotros fundamos la México Para los que no saben San Carlos fue de los primeros asentamientos Fuera de la muralla Antes Antes del siglo XX La ciudad estaba completamente amurallada Y bueno Hubo asentamientos un poco informales Fuera de la muralla Uno de esos fue un grupo de canarios Puso San Carlos ahí En los límites de la muralla En los límites de la muralla norte Ella se ve canaria Es verdad Sí Cool Hubo gente que me dijo Mira ¿De dónde tú eres? Porque tú te ves mediterránea Eso fue lo que me dijeron una vez Eso fue lo más exótico Que me dijeron Claro Mira, se me quedó grabado aquí Y yo, wow Mediterránea Camila Bienvenida a la República Socialista Soviética De mi podcast Gracias Y lo que te dijeron fue Que tú perteneces a Europa Aceite de oliva Ya tú sabes A Disneyland A Disneyland De Europa Oye, hay dos Europa Europa, mantequilla Y Europa, aceite de oliva Aceite de oliva Y efectivamente Y Europa, aceite de oliva Y a mí Dios lo coge recto Y Europa, aceite de oliva Es superior Es Europa bebedor alcohólico Sí Es Europa alcohólico Sigue concordando con todo Entonces Camila Sí Entonces Camila Ya que tú estás aquí Preséntate ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Quién tú eres? ¿Por qué tú estás aquí? Bueno, mi nombre es Camila González Yo soy médico de profesión Graduado de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña La UNFO Tengo que decir que me gradué con honores Sí ¿Más en acolado de ozoma? Con la uve Tampoco force tanto Vamos a demitificar Parle vainas agua hoy Como tú quieras Deja ¿Por qué los médicos beben tanto? Principalmente la doctora Yo no bebo Yo no había escuchado Bebida de la doctora O sea No, espérate, espérate Pero espérate, espérate, espérate Yo sé que las abogadas beben Las abogadas beben porque son amargas Ya tenemos un problema con las abogadas Yo soy abogado De las personas que se dedican a las ciencias de la salud Todas De todas las ramas de ciencias de la salud Yo he escuchado otra cosa Que el que tiene una persona en ciencias de la salud Dígase enfermería, medicina Dentista Dentista Tú estás agregando Mucha gente analista Nada Nada No tiene nada Y beben Y beben Y beben Uf Concho Pregúntale a Andes Ay, mi madre Tú no habías dicho Esa edad Esa edad era importante, viste O sea que tú Estabas en la unfo Pero tú nunca fuiste a traguitos No Hay gente habladora Pero yo No pensaba que tú ibas No, en serio Aquí en el podcast de Desagua Habladuría en vivo Yo iba a otro sitio Pero yo no iba a ir para allá Ah, ok Ah, ok Ya Ok Ok Perdona Ella casi no sabe Lo que pasa No, lo que pasa es que yo soy una persona Que prefiere beber en casa y vaina O en el podcast de Desagua En el podcast de Desagua Bebiendo Romo Exacto Sí Para los que nos están escuchando en salud Salud Para los que nos están escuchando en audio Aquí estamos bebiendo Romo O yo normalmente Guajas Yo normalmente no bebo Camila Ella es también una Es Camila Aparte de sus credenciales Y su vaina de la salud Ella es médico En un campo del norte Llamado Ohio Ah, pues ya le está yendo bien Jago, oíste Yo le dije Yo le dije Yo le dije Estoy haciendo investigación En Cleveland Clinic Que yo no sé si debería haberlo dicho Pero sí Ah, no te preocupes Aquí no escuchan Allá no escuchan esa vaina A ella le está yendo bien Jago, oíste Sí, sí El problema es Ohio Sí Yo estuviera en Ohio Yo le comentaba a Camila Que si yo estuviera en Ohio Yo me diera un tiro Posiblemente ¿Qué te digo? Hay que hacer sacrificios Cuando uno es joven Uno aguanta golpes Pero dice Camila Que no vale la pena Porque si hace un tiro Ella cabe en Ohio Igualito Sí Ese es mi infierno personal Quédate en Ohio ¿Qué fue? Quédate en Ohio Este es mi infierno personal Sí Te lo creo Pero ¿Qué te puedo decir? Hay gente que yo he conocido allá Que son muy buenas Y hacen todo más llevadero Incluyendo gente dominicana ¿Cómo tú llegaste? Eso parece un libro Una dominicana en Ohio Sí Y da documental ese libro también Te tengo que Eh Voy a patentizar Te tengo que Te tengo que mandar la vaina Que ya estás ready Uf No de mucha luz Ellos saben Que Que comentaba con el papá Que Que el papá de Edward Un médico Un dique médico Un músico con mucha experiencia Tocó por esos lados del norte Un merengue en Ohio Eso Entonces tiene nombre de álbum Sí, sí, sí Él tocó mucho en Ohio Y me contó que también tocó en Detroit Y yo le dije Ocho Cuando Detroit servía No, no Eso nunca sirvió mejor De una vez Con una sinceridad Que le salió esa vaina Tiene que preguntar Antes o después de que cerraron La fábrica No, eso después No, no Muchísimo después Porque Detroit El papá de cerraron en los 80 Por eso Ese es el único cambio Que ella Convencerle caimiento Detroit viene pasando trabajo Desde el 73 Y ya en el 80 Todo el mundo salió Y haciendo una pausa Por Detroit O sea, no Ey, ey Ey, ey Edward, ¿qué fue? Te reíste Y ella también Detroit No vayan a mal pensar Detroit Es una Una ciudad En el En el norte De Michigan ¿Michigan que estaba Detroit? Sí, Michigan Detroit, Michigan Que fue muy conocida Por Por fabricar autos Todos los principales Fabricantes de carros Estaban en Detroit Y no solo Los principales La principales Marcas de carros Sino también Las principales De izquierda Ahí estaba la famosa Motown 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 Records Y Kiss Y Kiss Inmortalizó Esa ciudad Con su canción Detroit Rock City Y el Motown Es un ritmo También Exacto Pero La globalización Se comió Esa ciudad Y no solo Se comió Esa ciudad Se comió También Las ciudades Aledañas Sí Y La Para la economía La vaina Esas empresas Abandonaron Y se fueron Overseas Y esa región Se conoce popularmente Como el Cinturón de óxido De Rust Belt Y oí que como El área de Ohio Por donde yo vivo Se conoce como Steel Valley Que era donde Se producía el acero Y esa Esa región Era muy rica En ese tiempo En los tiempos De Al Capón Y esa gente De la mafia Y también Ese era un punto De encuentro Entre la mafia De Chicago Y la mafia De Nueva York Y de Pittsburgh También Sí Ese era el meneo Por ahí era el meneo Por ahí por Facebook Y Youngstown Es la ciudad que tuviste Era el meneo Y Youngstown Ok, era que tal El meneo del hierro En Pittsburgh Y también donde yo vivía Pittsburgh es conocida Por su industria Metalera The Steel City También Sí Los Steelers Su equipo de fútbol Americano se llama Steelers Y Y su mascota Es literalmente Un constructor Con una viga de amarre Al hombro Eso es verdad Que hace mucho Yo hice una investigación Sobre las mascotas De los deportes Ya tú sabes Eso fue una tangente Pero se nota Que yo estaba nuevo Porque yo vi El documento de nuevo Y uno Yo no había puesto A Benny the Bull Oye que es crimen Sí Con que un abusador Yo no había puesto A Benny the Bull Y yo no tenía Por ejemplo El logo de Ted Hago O sea Digas eso Fue way way behind Y yo dije Pero vean Que hay esta redacción De mierda Que yo estoy tirando aquí Yo estoy dispuesto A hacer otro Otro post como ese Pero actualizado Y poniendo A Benny the Bull Me lo sería bueno Pero por ejemplo Los Washington Nationals Ellos tienen A los presidentes Cabezones Y el águila Ajá Que en el séptimo inning Ellos echan carrera Y en Milwaukee También se hacen carrera De salchichas Igual Igual los Guardians Mostaza El cachú Y la cebolla Pero yo creo que El de ellos Se llama Blooper La macota Si yo no me equivoco Si porque ya no es El jefe de Wahoo No ya no es el jefe de Wahoo Que estaba hablando Con Edward hace mucho Que fue menos traumático Para la gente de Cleveland Ese cambio Blooper es de los bravos de Atlanta Ajá El de Chihuahua es Y el Y el padrecito Es el de los padres El de los padres Que es un monje Bailando breidad Pero si tú supieras Que hay Obviamente Como siempre En toda ciudad Y en toda área En general Porque donde yo vivo Per se que no es Cleveland Hay una división De todo Mucha gente Mucha gente quisiera Tener la mascota vieja El nombre viejo De los Indians Y todo Porque tiene un significado Inclusive El El progressive field Como que se llama El estado de ellos Tú tienes que cruzar O por lo menos Generalmente Uno cruza por el Puente de los Guardians De los Indians Guardians O sea Es un puente Que tiene varias Estatuas Con O sea Tiene esas decoraciones De estatua De De los Nativoamericanos Y eso Tiene un significado Para ellos Y tú ves todo el mundo Con esos t-shirts De los viejos Se puede estar Más del avasado Con hoy Y es el que ellos O sea Que ellos se niegan A comprar lo nuevo No Y también También que El cambio que le hicieron Fue por otro Otro algo igual de familiar Tan familiar Como el Chief Wahoo Que fue La estatua El monumento La estatua del guardián Ellos supieron hacerlo La estatua del guardián Del tráfico Exacto O sea Tal vez Una persona De otra parte de Ohio No se siente identificada Con Con el guardián del tráfico Pero el que vive En Cleveland Full Sí, sabe Fue digamos Que Una cosa Que el Beto lo diga Pero otra cosa Que el Beto lo diga Exacto Pero tú sabes Que siempre hay Una nota discordante No, la gente Siempre va a recordar Los Cleveland Indians Y al Chief Wahoo El Chief Wahoo Era una mascota Icónica Icónica Sí Inclusive Si tú no conocías El equipo Había gente Que tenía siempre La gorra Y ni siquiera Sabía de dónde era Sí Lo que era Mira Lo que era esa gorra Y la gorra De los Montreal Expos Y de los Celtic también Loco Hablando de eso Hablando de eso El miércoles se jugó El miércoles No, el jueves Se jugó el último juego En el Coliseo de Oakland Loco Y Oakland llenó Llenó O sea La fanaticada fue entera Loco Y los cuentos de la gente Que se criaron yendo al estadio Se criaron siendo fanáticos de Oakland Loco Eso era desgarrador Tú velo Y ganaron Ganaron un juego pegadísimo También A los Texas Rangers O sea La despedida que le dieron Fue hermosa Loco Yo no sé si tú tuviste chance Yo tuve Yo tuve viendo Que ellos estaban hasta sacando Tierra del estadio Para llevársela Y los fanáticos Loco también Y te entiendo Loco Porque es que Es frustrante De que a Oakland Ya no le quede equipo Eso es una locura A Oakland ya no le quede equipo ¿Por qué? Porque su alcaldía O sus gobiernos No va a mencionar partido Porque Es más y coño Sus gobiernos demócratas Sí Se olvidaron del pueblo Sí Por estar atendiendo Nimiedades Sí No atienden La criminalidad de Oakland No atienden Al ciudadano de Oakland De a pie Los de Oakland Principalmente Son afrodescendientes Lo importante Es que Tú vayas al baño Que tú quieras El prieto de Oakland Que se lo lleve el diablo Ya Y Oakland Sumido en criminalidad Los pequeños negocios Saliendo de ahí Y huyendo Y lo grande también Y lo grande también A Oakland eventualmente Si Como sigue Va a haber que hacer Un rescate A los Detroit Ya Entonces ahí se juntó El gobierno demócrata Con Un Un dueño Billionario Que quería Que le den Muchísimos tax breaks Para dejar a Oakland En Oakland Y tú supiste Que Otra ciudad Le dijo Le dijo Que sí Las Vegas Que está comprando Todo lo que pueda comprar Porque The entertainment capital Of the world Sí Yo creo que ellos están Ellos están resurgiendo De nuevo Porque ya O sea Yo Siglo XX Eso fue Tú La ciudad del pecado Vete a aportar Vete a decir Si apagó un poco Porque ya la gente Realmente no apuesta tanto No Un poquito más consciente Ahí Eso que tú acabas de decir Yo puedo responderte In this economy Así No Están tratando de apostar En el entretenimiento Porque la gente Quiere gastar un poco Más de entretenimiento Se llevaron a los Raiders Que tienen el equipo De hockey Que ganó un campeonato Ya En tres años que tienen Ellos tienen Vegas Knights Los Vegas Knights Sí Y también F1 Ahora tiene una carrera El espectáculo Que ellos hicieron El año pasado Una locura Eso fue una locura Pero grandísimo O sea Intentaron replicar Algo así en Miami Y no se logró No, no, no En Miami es imposible Ellos en Las Vegas Y lo lograron O sea Yo te estoy hablando Que la carrera de Las Vegas Es un sábado a la noche Exacto Y que de miércoles A jueves Ellos tenían Las presentaciones De los pilotos Que eso parecía El Super Bowl Exacto Tocaron 30 Seconds to Mars Journey Steve Aoki O sea Uno atrás del otro Dice que terminaba Una canción Y de otro lado Salía el otro A cantar Exacto Pero eso fue un show O sea Hay pirotecnia Que se acabó Se llevaron los Raiders También Ya jugaron Un Super Bowl Ahí Construyeron Este domo Ajá Yo vi un concierto De YouTube En ese domo En vaina ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? The Sphere Eso mismo The Sphere ¡Loco! Mira UFC Lo que hizo el otro día En The Sphere Bueno, sí Pero UFC Y Las Vegas Siempre han Claro Es que eso como que Tú piensas En UFC Y eso como que Tú piensas En Las Vegas Tú piensas En Las Vegas Y en Abu Dhabi Y boxeo Tú piensas también Todo deporte Que tenga jodón Que tenga vainas jodonas Las Vegas Canelo La última parada De Canelo Yo creo que fue Yo creo que fue Ya Puedo estar equivocado Pero yo creo que fue Camila De estudiar en la UNFU A ejercer medicina En Ohio Cuenta Bueno Yo siempre En mi proyecto de vida Siempre me Me enfoqué Irme a Estados Unidos Que hasta Hasta me relajaba En el colegio Con eso Julio Es que tú eres gringa Dios mío Yo no me Identifico como gringa ¿Dónde tú naciste? Gracias No, no En serio ¿Dónde tú naciste? ¿Dónde yo me crié? No fue en Estados Unidos O en San Carlos Tú sí te criaste En San Carlos Yo lo sé Pero parece otro Album de Estados Unidos Pero ¿Dónde? ¿Dónde tú naces? Yo nací En Manhattan Nueva York Me imagino Que de las 160 Para allá ¿Cómo que sí? Sí Yo nací allá Y nada Mi familia migró En los tiempos de Trujillo En los 60 Y Simple y llenamente Mi mamá Tenía una vida aquí O sea Era como algo Un partido Entre aquí y allá Mi abuelo Era psiquiatra O sea El papá de mi mamá Y Ellos se mantenían De aquí a allá De allá para acá Y al final Mi mamá decidió Que era mejor Criar Criarme aquí Porque ella es Madre soltera Y prefirió hacerlo así Porque era más fácil Tú sabes Crear una hija Nueva York No es fácil Entonces Siempre Tuve una afinidad Por la medicina Mi mamá arquitecta Museógrafa Yo no sé Que tu mamá Era médico No Mi mamá arquitecta Museógrafa Por eso es que yo sé Tanto de museos De cosas De historia Sí Y de harta Que ni se nega Eso no pasa Que coja agua No, no Eso no pasa No, no Que pasa Entonces Por eso todo el mundo Decía Que tú vas a ser arquitecta Como tu mamá Yo decía No, yo voy a ser médico Y te me sacaba Como así Así tan divorciado Pero sí A mí siempre me encantó La medicina No voy a decir Lo que fue fácil De elegir la carrera Porque una responsabilidad Tú tienes que pensar Que tú tienes La mano O sea La vida En tus manos De una persona En su momento Más vulnerable Y eso es Un honor Que tú tienes que respetar Y obviamente No todo el mundo lo hace Y tú tienes que tener La mayor cantidad De empatía posible No pensaba Tienes que gustarles agua Exacto Y yo siempre digo Que no todos los días Tienes que gustarte Porque no es fácil Y tú lidias Con todo tipo de personas Pero Al final del día Por lo menos Un momento de tu día Tiene que verte gustado Es que yo creo Que tu compromiso Con la gente Va más allá De lo que te guste O lo que no te guste Exacto Es un sacrificio Sí, realmente Exacto Y eso es lo que Nosotros no hablábamos Mucho de vocación En el colegio Eso de vocación Sí Pero Literalmente Es una pasión Y ahora Estoy haciendo Investigación En cáncer colorrectal Shit Ya lo sabes Ha sido una transición Y me ha ido bien Por lo menos Pienso así Hablando de vocación Y el colegio Aclarando Para poner en contexto A la gente Camila y yo Estudiamos en el mismo colegio En el mismo año Nos graduamos juntos Camila y yo Teníamos 10 años Que no nos veíamos Exacto Y nos vimos hoy Oh, wow Exacto Qué heavy Camila es oyente fiel De Quebrando la inercia Ah, pues ella te ve siempre Era tú que no la había visto No, ella no Ella no Yo la escucho siempre Ah, ok, ok Porque desde Desde el Desde el primer capítulo Desde el primer capítulo Entonces, ¿qué pasa? Desde el primer post Del hospital a su casa Es como una hora y pico Ah, ya Ya, ella se lo tira Para no sentirse sola En el campo No, y a veces No, mira Manejar ya no es fácil Obviamente No se compara como aquí Pero No, porque aquí tú estás de pierna Entonces ella Tú te encuentra Que todo el mundo Es retalado Loco Yo le tengo que entender A Julio Que yo no debería decirlo Tampoco Pero ya que Que una vez Yo no me acuerdo Qué capítulo era Yo me estaba riendo Y yo estaba En un red light Yo no hice nada malo O sea, yo tengo Una cámara En el carro Un dash Por ese tipo Ajá Por si acaso Por ese tipo de situaciones Y Cuando yo miro Para la izquierda Hay una tipa Diciéndome de todo Y la tipa me tiró Un bucket ¿De Kentucky? De KFC Así mismo Dios mío Qué pique tenía ese tipo Oye, hasta Pollo maticado Pero había pollo Que estaba nuevo Ajá Dios mío Porque cogí una cuerda Así porque Yo no le doy Mis pollo de eso A nadie En su yiguago Mi amor Me la tiró Ya tú sabes Una persona Una yiguago Tirando pollo frito Dime la raza Y cuando ella aceleró Se cayeron sandías ¿Verdad? Eso no falla Ya La raza The N-word ¿Sí? ¿Ya? Sí, porque no es lo mismo ¿Tú sabes algo Que yo siempre he dicho Que no es lo mismo Tú ser Afrodescendiente Que tú Seprieto Seprieto es Un estilo de vida Mira A eso me recuerda También a The Boondocks No sé si tú llegaste a ver Sí, claro Y hay un episodio De The Boondocks Que es un anime Que ellos son negros No, eso es una locura Los Boondocks son una locura Entonces resulta Que hay un episodio De que a Martin Luther King Sí le dieron el tiro Pero que Martin Luther King No murió Sino que quedó en coma Ok Y cuando despierta 40 años después Él Se pone a A investigar De cómo está la televisión Hoy día De cómo Está Su comunidad De sus hermanos Y él dice Miel A eso yo cogí un tiro Cuando Cuando Martin Luther King Entonces se enfrenta A Va a dar un discurso A sus hermanos Están ellos fietando Y bebiendo romo Y comiendo pollo Y en una Dice Excuse me Brothers and sisters Hasta que una Tú ves Por eso fue que me tiraron En el pollo Están más riendo Así Por le conectarte Así Dice Will your niggas Please shut the hell up Y todo el mundo What I think he said What I think he said What have I found Lo que los bundoks son Una genialidad En cuanto a la caricaturización Y niggas And you don't want to be A niggas Because niggas Are living contradictions Niggas Niggas never hurry What have I found I want to shiftless And good for nothing Niggas Black entertainment Television Is the worst thing I've ever seen in my life Usher And Michael Jackson Are not Generals of Music And now I want to talk About Soul Plane I have a dream Once When little black boys Little black girls Were dreams From the river Of prosperity And I found Niggas Loco Los diálogos Son geniales Loco Loco Estoy en vivo I ain't going with you Niggas I'm going to Canada Igual que yo Tiene un pique Que voy a empezar Entonces Tú estás Entonces Tú trabajas en Cleveland Y tú me imagino Que ves el río Desde tu lugar de trabajo Sí Yo crucé Y yo digo Ok voy a mitad del camino Y tú dices Cocho Cualquiera se tira No Cualquiera coge una yola De un pique Y cruza para Canada Pero Pero hay muchos dominicanos En Ohio En el área que yo estoy Hay una comunidad No voy a decir que es Pequeña Pero Comparado con otras Por ejemplo Puerto Riqueño Hay Muchísimo Imagínate tú Sí Colombiano hay muchísimo O sea Comparado con nosotros Somos más pequeños Pero somos una buena Pero los colombianos Y nosotros sí somos Grupo de inmigrantes Los puertorriqueños No son inmigrantes Ellos son gringos Son locales Ellos son Que no saben Lo que son Bueno Ellos son gringos Bueno en Ohio Tú sabes que Allá en esa situación Ellos no lo ven Como autóctones O sea Hay un país En el mundo Ubicado entre Cuba Y Estados Unidos Anótate allá Los puertorriqueños Sí Vienen por ahí Tú no te acuerdas El otro día Que yo me emburujé Con unos buricuas No yo no Vija vayana Tú me la vas a tener Que mandar Yo te lo mandé Porque yo estoy Rellenando gente Tú tienes que revisarlo Yo me O sea Yo me emburujé Con unos buricuas Ya Pero con unos buricuas Que toditos son De la comunidad Ya tú sabes Yo le di Yo hablé con ellos Hasta del índice De nacimiento Y de mortalidad Que ellos tienen Que sigan siendo Que sigan siendo De la comunidad Que van bien Te voy a hacer un cuento Ahorita Tú estás peor Que la gente Que juega Call of Duty Entonces Camila Tirándole a ellos Muchacho Porque Ohio O sea Tú aplicas Tú aplicas Para residencia En Estados Unidos ¿Verdad? No La residencia Yo la voy a hacer Después de tu investigación Porque la especialidad Que yo quiero Es bastante competitiva Y la mejor forma De vamos a decir Que optimizar Mi aplicación Es haciendo investigación Teniendo publicaciones Conexiones Conociendo gente Esa es la mejor forma Sobre todo Cuando tú eres extranjera Cierto Porque Ohio Bueno Yo me fui con Con mi novio Para allá Entonces tú Llevaste tu dominicano Tú no Dije No voy a coger lucha Con gringo allá Me llevo mi dominicano Lo importó Ya no importó Pero él también Él también es médico O allá Sí, él también es médico Dime Yo no le estás yendo mal Jago Llévate de mí No, no, no Tú tienes que Eres tan coronadísimo Eres tan burlao ¿Qué? Tú sabes No, perdón Dilo, dilo, dilo 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 Porque estamos aquí Tú sabes que tu jeba Te está en coronar Que te compro un play Para que tú Estés en tu casa Loco Loco Pasa, oíste No fui yo Eso no soy yo Ah, perdón Tú eres de la que Tú eres de la que Era enemiga De que tu novio Sea feliz Yo Yo prefiero Un balance O sea A ti no te gusta Que él juegue No No estoy diciendo Que no me gusta Simplemente yo quiero Un balance O sea, tú no quieres Que él sea feliz ¿Puedo decirlo Ante las cámaras? Primero ante la cámara ¿Verdad? Diciendo Sí, yo quiero que sea feliz Sobre todo conmigo ¿Verdad? Pero Pero por él Por él solo No puede ser feliz No, él puede ser feliz solo Igual que yo Yo soy feliz sola Pero al final Ser felices juntos Y ser felices con un balance Jagua Tienen Un sensor Que cuando tú prendes el play Pim Ella lo escucha Ella cuenta Ella cuenta Del otro lado del mundo Y ya saben Cuando tú prendes el play Por ejemplo Yo estoy seguro Que mi novio Tiene que estar jugando Ahora mismo Tú no estás aquí Obviamente Tú no estás aquí Tú estás grabando un podcast Tú estás grabando un podcast Tiene que estar jugando Tú estás grabando un podcast De aquel lado De aquel lado del continente Lo que pasa Lo que pasa es que No quiero entrar en esta discusión No quiero entrar en esta discusión Y quiero en todo momento Guardar el respeto Y la distancia Distanciamiento social Sí Pero Pero Diablo Me voy a buscar un maldito problema Mal Con las mujeres Anótate ese grupo también No, no, no El mayor grupo del segundo Yo siempre he tenido problemas Con todas ellas No me lo tiene que explicar Pero procede Con todas ellas Pero procede Sucede y acontece Que Diablo que yo no sé Ni cómo decirlo Pero lo voy a decir Como pueda Como tú Como te salga Loco Vamos Impírate Sácalo del pecho Vamos Loco Que no pueden verte feliz Ella no puede En verte feliz Bro Ella no puede En verte feliz Detrás de cada hombre Con un hobby Hay una mujer Echando chupi Con un trullo Pero cuando yo Comencé con estas vainas Agua Yo tenía una novia Que me decía Yo no sé Que lo que tú estás haciendo Cierto que lo otro A la fecha Yo tengo películas Hechas Y las que faltan Y las que faltan Y tengo Un network de podcast Cuando te llevan al estrobo Por ejemplo Ya tú Ya tú estás Haciendo de tu joven Una carrera ¿Verdad? Sí, claro Exacto Pero en este caso ¿Verdad? Es lo que estás jugando Walson Sí, pero Walson Tirando tiros Tirando popó Como yo digo Lo cual está bien Porque eso Le desestresa a él Pero coño ¿Ya? ¿Viste? ¿Viste, Jagua? ¿Viste? ¿Viste que ella Estaba siendo pasivo-agresivo? Edward, Edward No, lo que pasa Es que la corra la amo No es justo No Es que yo sé Llamo a un par de gente Un par de amigas mías Porque entonces Seamos justos No, claro 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 Ah, no, aquí no tiene que ver Aquí cualquier Llama a más enemigas De la felicidad Aquí 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 si es Si es de mujeres hablando Mierda Edward le abre la puerta Sí Bueno, pues dejamos este asunto Entonces Ahora si las mujeres No pueden verte feliz Seguimos Tú ves que yo siempre Quedo como la madre No, no, no Edward Pero es que ¿Por qué entonces? Si las mujeres No pueden menos felices ¿Para qué están con nosotros? ¿Por qué eso? Es que tú no te has hecho Para En sus cabezas Tú no te has hecho Para ser feliz Y el tiempo libre tuyo Es tiempo que tú Deberías estar conmigo No que tú estés solo Y que jugando play Perdiendo el tiempo Yo también Yo también tengo mi tiempo Pero gracias a Dios Que tú lo piensas de esa manera Hay gente que lo ve Como yo te lo estoy contando Pero yo también me quillo O sea El balance Edward Edward no Es que es el balance Loco No, vamos a seguir Vamos a seguir Tenemos que traerla de nuevo Pero traerla a ella Y a cuatro disidentes Más de la felicidad del hombre Está bien Yo tengo un par de gente Así es que tú le dices a las mujeres Disidentes de la felicidad Está bien Ya lo que maldito Ya yo veo Porque no le va la vaina Entonces Camila Tus credenciales son Doctor en medicina Y disidente de la felicidad De tu novio Sí, realmente Por lo visto sí No, no, no No, pero por lo visto Tú eres la fuente también De su felicidad Porque él está ahí Exacto Y se quieren mutuamente Y me imagino Que es una relación Bastante sana Sí Ella sabe que borra muchachos No, no, ella Ella es buena gente Sí, sí Venga, yo no robo motor Ella es robo Pero no robo motor No, ella es buena gente Camila Yo nunca la escuché Hablándole duro a nadie Al novio No, no O sea, si es en el colegio Yo lo comprendo perfectamente No toquemos tecla de colegio No, que tú tecla Tecla no Me Quitando la gente bien Yo me gradué Con alrededor de 85 De Salma a su madre 85 Wow O sea que tú Wow Haciendo cálculo Ni lo voy a decir Cuál es la cantidad Que queda No, espérate Sí, como con 80 De Salma a su madre Yo me gradué Quitando la gente bien Como con 80 De Salma a su madre Porque tú también Te tenías en cuenta a ti Es su número No, yo no me cuento A mí Yo soy un tigre bien Por eso que te estoy diciendo Yo soy exactamente Contándome a mí O sea que eso brandeo Era un hombre de todo El día No, porque éramos Éramos 96 Exacto Pero no sé Ya Ya No A promoción de 96 gente Y eso Que éramos más Sí, éramos Éramos más Habían caídos Ustedes ganaban unas elecciones Pasaron cosas Exacto Ah, nosotros Ustedes ganaban unas elecciones Fácilmente un cómic Ustedes eran un swing state Un cómic Nosotros somos un cómic Un cómic de base Fácilmente Si yo inscribía todo esto En el PRM Yo consigo una regiduría Es de allí La gente no sabe Que una regiduría Se gana con 3200 votos La gente no lo sabe Con 100 mil pesos Tú ganas una regiduría Y son tan Y los regidores Valen tan poco Que te ven en la calle Y te saludan Pero con un millón de pesos Con un millón de pesos Tú te haces senador En Santiago Rodríguez Pero imagínate Tu senador En Santiago Rodríguez Bueno, por lo menos Hay gente bonita En Santiago Rodríguez Y mucho calor Oye, quiero que el coentro No hay nada Ahí no hay nada Ahí no está ni la cola real Mi loco Nada Nada Yo tengo amiga de ella Pero está bien Buena moza, seguro Sí Es muy inteligente Edward Edward Pero no es mentira Una cosa, Camila Es higiénico Andar con la bata blanca siempre No Inclusive hay estudios ahora En España Y en diferentes países Que se está haciendo Que se está No voy a decir que Se está tratando De Suprimir el uso De batas blancas Pero simplemente Como tratar de Restringirle un poco A ciertas áreas Y también Si tú haces Un Una encuesta De qué tan frecuente Es el lavado Y la higiene De esas batas No todo el mundo Va a ser franco Y te va a decir Que la lava todos los días Además de que El día a día De un médico Que varía de especialidad Obviamente Puedo ser un poco Un poco Un poco nasty No te voy a mentir Entonces Es No sería bueno Que una persona Ande De aquí para allá Con una bata blanca Por lo menos Si tú eres estudiante Sí Eso no sé nada Pero más para adelante No Es verdad que ustedes Comen pica pollo En la morgue Yo no comía pica pollo En la morgue Pero sí yo He llegado a comer Era eso No comía Y obviamente Yo le iba a hacer Wow Yo no comería Una morgue Es que tú Tú te vuelves inmune Créeme A lo muerto No es a lo muerto Es el olor del formol Eso es como una fragancia más Es igual que el olor Al pie diabético El que es médico O conoce a una gente Con pie diabético Sabe el olor de eso Eso es Tú no te vuelves inmune Pero tú Como a queso Como a queso huele Diablo Diablo Eso no se compara Es que es un olor único Eso es como una categoría De bajo chinchidín Bajo acaco Bajo sobaco Eso es otra Otro renglón A mí me gusta la categorización Del tipo de bajo Que hay en República Dominicana Este es el único país Con bajo aguardado Bajo aguardado Bajo a coco Más cúntico de pecador Bajo a mocato Bajo a húmedo Eso creo que eso es mocato Bajo a mono mojado Bajo a pollo Bajo a cicote Bajo a cicote Ok, porque yo tengo Una maldita pregunta Aquí hay mono ¿Cómo? Aquí hay mono ¿Cómo diablos saben Cómo huele un mono mojado? Aquí hay mono En el teológico Aquí hay mono En varios sitios Hay gente que tiene Granja de mono Granja de mono Sí, aquí hay gente Que tiene mono No, yo sé O sea, pero el mono El mono no es endémico Del país No O sea, eso lo Le hizo el COI Ninguna gente Que bregaba con mono Que lo bañaba Quizás Y nada más Esa gente sabía Cómo huele un mono mojado Y él bajó chinchilín ¿Qué es un chinchilín? Un chinchilín es Un animalito Que gire con cojones Ah, miralo ahí entonces ¿Es endémico de aquí? Quizás sí El chinchilín Por eso Así fue que se descubrió Quizás El cicote ¿De dónde viene La palabra el cicote? Una cosa ¿Por qué hay que decirle Paracetamol a la vaina? ¿De dónde que la gente Dice que paracetamol? Paracetamol es otro nombre Para el acetaminofén ¿Y por qué no le dicen Acetaminofén y ya? Hay gente que le gusta Decir paracetamol No sé por qué Y también hay gente Que por el branding De la marca farmacéutica También le dice paracetamol Es verdad que Que las conferencias De médicos A otros países Son pagados por la farmacéutica Para que tú compres su vaina Eso No te lo sabría Confirmar Porque no ejerciendo Medicina aquí Yo hice pasantía Pero yo no Bregaba con farmacéutica Pero pasa también Agua Eso puede pasar Porque hay gente Que se deja comprar Es verdad Mira Yo estoy segura Que hay gente Que se deja comprar En cualquier lado En cualquier otra profesión Es verdad que Es verdad que en Estados Unidos No hay salud universal Eso es verdad Y porque ellos comen Como que si ellos tienen Salud universal Eso que no sabe yo Allá hay buffet Allá la comida Es más barata que aquí Es increíble Pero nosotros Estamos importando Arroz Coñazo El cibago entero El cibago entero Sí porque hay un problema Grande con los arroceros Oh La libra de arroz pueta Aquí Sembrada aquí Estaba saliendo a un precio Y la libra Importada de otro sitio Estaba saliendo Exponencialmente menos O sea De 33 a 8 Para ponerte el ejemplo Que diablo Es una maldita locura Por eso que la comida Es cara aquí Sí la comida está cara Cuando nosotros Producimos de todo Es increíble Y hasta el aguacate A veces tú vas a un supermercado Aquí Y el aguacate Que a ti te venden Ni siquiera tiene calidad Lo que pasa es que también Que esos productores del diablo Quieren sacarle a uno Coño la Ya te ganaste Los productores también No que discutan Que discutan Que discutan Me tienen jardo Me tienen jardo Sí hombre Que discutan Todo eso jodido Eh ¿Cómo que se llaman Los de San Francisco? Todo eso jodido Franco Macorizano Ah yo pensaba Que te iba a decir Los capos No 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 porque siembran Arroz los capos también Ah ok Sí Eso loco Pero yo de verdad Yo estaba en Zenobí loco Yo vi un rorroy saliendo De un arrozal Sí que no te sorprenda Yo porque Callo Oh Y así que están Ya lo sabes Así es que están mío Para que esté claro Esta pregunta yo te iba a hacer Entonces como ¿Cuánto cuesta Si yo por ejemplo Me rompo un Un brazo Y me atienden en emergencia Como ¿Cuánto me sale Esa vaina en tu hospital? 35 mil dólares Mira Es que eso es algo Que yo no te puedo decir Porque allá Allá se cobra Por enfermedades Y no es solamente Por lo que tú Vienes en la emergencia Por ejemplo Yo soy asmática Si yo voy a una emergencia Yo tengo que vestir Toda la enfermedad Que yo tengo Entonces por eso Hay unos códigos Internacionales Que se asignan A las enfermedades Que se llaman ICD codes Eh Y cada enfermedad Tiene su número Entonces tú lo tienes Que poner en el sistema Y a base de eso Se hace Lo que se llama El billing O sea El proceso De la facturación Y por eso Entonces Allá se cobra Por la enfermedad Y ni siquiera Te cobran De que te voy a poner Un paracetamol Por ejemplo Y te lo ponen Como un medicamento Sino que lo hacen Te pueden poner 20 mil cosas Por el brazo roto Por ejemplo Anticoagulación Te hacen una radiografía Te hacen tal cosa Pero también Están los servicios Extra Te hacen la radiografía Pero necesitan Un especialista Que lo lea Eso se cobra parte Y así O sea Eso es como Hace un snowballing Todo va creciendo Como segmentado Exacto Y así es Yo te tengo Otra una pregunta Que tal vez Eso El público La tiene También la duda ¿Por qué aquí Duran tanto Para llevarte La cuenta En los hospitales? A un sobrinito Si tú supieras Que hasta yo me pregunto A un sobrinito mío Le quitaron Uno adenoide Ok Y nosotros Una vez duramos Como dos horas y media Esperando la cuenta Y yo le dije Vamos a llevarnos al niño ¿Qué es lo que van a hacer? Le van a poner Los adenoides No No Vámonos de aquí Así que No O cuando uno era Cuando un abogado Y Y Y la tarjeta Declina De que Ah Declinó My client You go right To fucking jail That son of a bitch It's guilty Pero sí Esas son Situaciones administrativas Que en verdad El médico no maneja La gente piensa aquí Lo digo en general Que el médico maneja el dinero Pero el médico En general El médico No No conoce Ni siquiera a veces Cuánto es su honorario Con el seguro Por eso es que tuve Que muchas veces Los médicos Van al seguro Y se revoltean Y dicen Mira yo estoy cobrando tanto Por el seguro El seguro me está pagando Lo que es 200 pesos O tanto Yo no sé en cuánto está eso Porque yo no ejerzo medicina aquí Y lo aclaro Y con Dios No ves el C Tampoco mucho Pero en general Bueno Por como tú Por como tú Para que tú Cuando tú Vengas de allá Para acá Corona Tú vas a ir A poner una clínica Con Dios Entonces Eso es lo que pasa Esas son situaciones Que ya La parte administrativa maneja Y son Son misterios Inclusive cuando tú eres médico Y te internan allá Que tú pasas la de caña Y tú dices ¿Cómo diablos puede ser posible? Porque también Acuérdense que el médico Es paciente Exacto Es gente Y es paciente O es familiar De un paciente Y cuando uno está Por esa parte Uno dice Wow Porque uno Uno es comprensivo Y uno es empático Pero cuando uno está En esa misma situación Obviamente uno Uno se encabrona Y uno dice ¿Cómo diablos puede ser posible? O sea que Yo no entiendo Que es lo que pasa Yo supongo que Un proceso entre Pasar la información El seguro La contabilidad Todo eso Y verificar que no te están Cobrando demás O si hay una mafia O qué diablo es No sé Esas son suposiciones mías Ahorita ya me gané Mi gremio completo Y administración completa Como que en total Tú no lo necesitas Tú eres rica Y vas a ser rica Tú estás como la gente De donde yo trabajaba Que una vez Que estábamos haciendo chistes Dijeron Hey doctor Así no Que le vamos a rayar La jipeta Y yo le dije Oh Pero vamos al parqueo Que hasta yo Quiero ver esa jipeta Una mujer que anda a pie En Uber Y en carrito público Y voladora Sí pero tú no tienes Color de gremio Nada Eso seguimos Créeme que yo estoy bronceada Eso Confirmo Confirmamos Confirmo Ella es blanca Blanca muerto Yo hay Twilight Full Literalmente Yo podía estar en Twilight La película del diablo tan mala Bueno yo podía estar en Twilight Esa película tan mala Tiene Tiene tres Sí Yo me curo conmigo misma Yo lo acepto Es que es tan mala Que es envolvente Déjame hacerte el cuento Dale No hay una vaina Que te envuelva Y te intrigue Como una vaina mala Y mal hecha Por ejemplo El otro día Yo estaba en casa de Bebo Yo sé por donde tú vas Y nos sentamos a ver Un reality show Que se llama Milf Manor Que está en HBO Max Que eso fue el diablo Que lo produjo Esos son un grupo De mujeres Mujeres mayores Que se ven bien Con sus hijos Y van para una casa Y las mujeres mayores Tienen que ligar Con los más jóvenes Y los jóvenes Tienen que ligar Con la vieja Tú te imaginarás Lo intrigado Que nosotros nos quedamos Viendo eso Viendo eso Pero yo te estoy hablando Que duramos tres horas Que nadie estaba hablando Ahí Viéndolo Intrigado Twilight Es el mismo ejemplo No puede quitarle Yo quiero ver esa vaina Ahora Yo voy para mi casa A ver eso Yo no creo que está Twilight No, no Yo voy a ver el reality Pero loco Ponte a ver cualquier reality Es el mismo concepto Te digo Yo me tiré Sharknado Cinco películas de Sharknado No, tú estás Sí, pero los noventa Y los principios de los dos mil Son un vacío cultural completo De hecho Los principios de los dos mil Podría ser un episodio completito De lo desatroso que fue Ay, yo lo escucho Háganlo por favor Para yo escucharlo Tú sabros que es una época De Carlos Alteza Sí Gorra Bonduch Sí Por favor Y Franelita Franelita Harding Y Franelita Ed Harding Ajá, por favor Tú lo mire Así no Camila Yo creo que Ya es hora Definitivamente es hora Algo más que tú quieras agregar No, para mí es un placer Estar aquí Yo estoy siendo Plan número uno Pero yo estoy segura Que tu mamá Es fan número uno Tú No, mi mamá No escuché esta mierda Pero es fan número uno Y es verdad Y es verdad Y es verdad Y es verdad O sea, mi mamá Por su salud mental Y no escucharme Diciendo una palabrota Mi mamá Tú no dices palabrota ¿Eh? Para mi mamá Mi mamá Mira, cada vez que yo digo La palabra cuero Mi mamá quiere partir la boca Pero ¿y qué? Yo siempre te digo a ti Que cuando ella No te quiere partir la boca Pero eso Interdiario Me quiere partir la boca Eso es cuando tú Empezas a relajar Con Navidad Tú sabes que eso Eso es algo sensible Como que ella Y tú empiezas ahí Pero los cueros Son los cueros O sea ¿Tú no has entendido eso? Porque mira Hoy Hoy Después de la bañada Que yo le di Al tipo de Haití Sí Salto uno Dice El tipo Un canalla Pero sabe De historia Y es verdad Y es verdad Y ahora nos vemos La próxima semana Cuando a mí me dé la gana De publicar El siguiente episodio Ya ustedes saben Ya ustedes saben Bye bye Gracias Camila Ella va para dos semanas Ya Yendo a su casa Con sus pensamientos Lo cual es bastante peligroso En una En unas carreteras Tan bien hechas Como las que hay en Estados Unidos Que no hay ni siquiera Un jodido Un hoyito ahí Ay papá Dios Vete por Ohio es un campo Oye Ohio es un campo Esos tigres tienen un desfile De cortadora de césped Para cerrar Y di que eso es patrimonio Y fui yo que te mandé Y tú me mandaste esa vaina Dame el equivalente De Ohio en República Dominicana Y por qué Cotuí Adiós Espérate No Voy a defender Cotuí Seré mucha gente buena De Cotuí Sí Sí Por favor no Cotuí es muy bueno Y Ohio también No, no Ya dijimos Azua está bien